Amigos y amigas de Radio Marañón, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Nos encontramos en estos momentos con el Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, con quien vamos a conversar sobre la presentación, Monseñor, de este importante proyecto. ¿Cómo explicarle a la población por qué es importante poder sacar adelante el proyecto de la Casa Hogar Abraniza? Bueno, esto tiene su historia. En realidad, a mí me llamó mucho la atención que cuando estaba la hermana Elsa en fila alta, ella congregaba ahí en la parroquia, no sé, 200 y más ancianos. Y eso me sorprendió mucho. Y luego, cuando ellas se fueron, bueno, siempre me quedé con esa preocupación y yo le cargué, le pedí al padre Walter que no descuidaran eso en la fila alta. Y lo han seguido haciendo. Y bueno, teníamos un terreno donado ahí en fila alta, ahí está, son 200, perdón, son dos hectáreas donadas por la familia Duda. Y entonces me pareció que ese podría ser el espacio para poder construir, tener aquí en Jaén un albergue para ancianos. Porque, bueno, les acabo de mencionar una cantidad para la parroquia, el alta, pero ¿y qué pasa con el resto de la ciudad? Jaén, San Ignacio y además los caseríos, los centros poblados. Hay mucho anciano o anciana que está, que necesita poder tener un lugar donde llegar en algún momento de su vida para poder ser atendidos como personas que son. Entonces, así surgió la idea y en el 2018 se hizo ya una primera campaña que la verdad no ha tenido la acogida, ese era el inicio en todo caso, ¿no? Hubo una campaña, un donativo que se hizo, o perdón, una campaña para tener, recaudar fondos. Se esperaba alcanzar al millón, pero la verdad nos hemos quedado bien bajos. Se alcanzó a 15 mil soles, ¿no? Que eso está ahí en la cuenta de Miquelíaco. Pero continuamos. Y otro paso que hemos dado en ese sentido fue traer a las hermanas, a las pequeñas apóstoles de la redención. Porque yo las conocí en Chulucanas. Y ahí ellas llevan un hogar para ancianos y también un hogar para niños, niñas que tienen, que son abandonados, que están con problemas judiciales, o los padres, la familia. Y entonces, mientras se resuelven esos problemas, tienen que estar en algún lugar. Y entonces, yo hablé con ellos, con ellas, con las hermanas, y se mostraron muy interesadas en venir. Entonces, ya el año pasado tuvimos una conversación aquí, incluso con el alcalde. Y ellas nos dijeron que, bueno, si no se hacía realidad esto, su venida este año, las cosas podrían ser más difíciles después. Entonces, ya decidimos y están acá, desde prácticamente a principios de este año, están acá con nosotros. Usted ha hecho una presentación de este proyecto, digamos, la idea de lo que se busca alcanzar. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar para lograr concretar? Una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, sanear todo lo que es el terreno, que todo esté legalizado, que, bueno, pues, todas las cosas que podrían afectar al terreno, esté todo saneado. Una vez que esté eso, se puede ya hacer un proyecto, es decir, un expediente técnico sobre cómo sería la construcción. Sin embargo, estamos queriendo ya con un grupo de voluntarios, ingenieros, arquitectos, hacer un anteproyecto que nos pueda servir justamente para motivar y presentar esto a otros lugares, instituciones, que pudiesen ayudarnos también, de alguna manera, económicamente o como sea. Entonces, pero eso no excluye que esto lo asumamos como ciudadanos de aquí, de Jaén, de San Ignacio, y podamos contribuir con nuestro donativo. Y se está haciendo por eso también ahora una campaña para julio, 15, 16 y 17, la Donatón, en el que durante esos días se va a movilizar a la población para que se acerquen y hagan su donativo. El objetivo es un millón de soles. ¿A cuántos ancianos espera albergar, monseñor, en esta pasada? Yo la verdad, en este momento así, precisamente no lo tengo claro, pero no sé, podríamos pensar en alrededor de 100, ponernos un tope relativamente importante, pero eso necesitamos, es parte del estudio que hay que hacer, del expediente que hay que preparar. Entonces, monseñor, es necesario hacer el llamado también a la población a conocer este proyecto para que puedan sumarse, ser parte también de esta casa hogar tan necesaria, porque si bien entendemos, por ejemplo, Beneficencia, tiene albergues, pero son albergues solamente de varones, ¿no? Hay un sector que es del sector femenino de ancianos, ancianas, que están prácticamente desvalidos dentro de ellos. Exacto. Quiero, en ese sentido, subrayar la labor tan buena que está haciendo la Beneficencia con los ancianos, porque han adaptado muy bien el local pequeño que tienen para poder atender mejor a los ancianos. Eso creo que tenemos que agradecerles a la Beneficencia, pero claro, el número que tienen en ese espacio para poder albergar es muy pequeño, y siempre hay ancianos, ancianas que aparecen que están abandonados, y es difícil ya poder albergarlos allí. Entonces, hace falta un espacio mayor, más grande. Muy bien, señor, muchas gracias por la información, amigos y amigas de Radio Marañón. Muy bien, señor Alfredo Vizcarra Mori, dándonos a conocer sobre la importancia de este proyecto, Casa Hogar, Abraham y Sara, que se busca implementar en el sector de fila alta de la ciudad de Jaén. Como ya lo he indicado, se necesita aproximadamente un millón de soles, y se necesita, pues, del apoyo de la población, se van a realizar donatones, también donación de los ladrillos en algún momento, y la población Jaén es necesario que conozca este proyecto y que lo acoja también como una necesidad para nuestros adultos mayores dentro de la provincia.